Ok chicos, ok ok ok, entonces volvemos después de una pequeña interrupción Así que ya venimos, entonces vamos a ir probando mientras más ítems Hemos visto que el Lotus Orb, bueno te va a dar dos Lotus Orbs No es nada del otro mundo, pero... Ah, lo que me gustaba de esto, esto podría ser buena opción Puedes sacar un Difusal y puedes agarrar y con este gastar todos los Difusals Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok, entonces gastas esos, tú no has gastado ninguno Tu héroe ha sido tu plomo, ha sido el que ha gastado todos Entonces puedes gastar ocho veces el Difusal Y seguir gastando y seguir gastando cada vez que tengas una ilusión Lo que quiero ver es que si gasto yo unas cuantas Ok, ok, ok Voy a ver si cuando gasto él va a tener las ocho No, él solamente tiene tres ahora Entonces, dependiendo de las cargas que tengas Vas a tener que guardarte, aunque sea una Para que tu clon luego pueda hacer una Pero no sería tan conveniente Tal vez sería mejor guardarte las ocho Y cada vez que saques un clon empezar a ralentizar Y empezar a atacar al enemigo Son 60 segundos, así que cada minuto podrías incluso estar siendo más agresivo Teniendo ya una Difusal Blade Eso puede ser una buena opción Entonces, ¿qué más podemos probar? El Abyssal Blade puede tener dos stuns Que están en otro mundo Orquídea también, dos silenciadas Dos silenciadas puede ser largo tiempo Porque es silenciada por 5 segundos Así que son 10 segundos de silencio Y eso es un largo tiempo de silencio Porque van a ver A ver, refresh Ok Muy bien Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y no puede ser nada por un largo tiempo No puede castear poderes por un largo tiempo Pero, bueno Silenciada No sé No me convence tanto Lo que sí te puede hacer el daño Te puede hacer mucho daño Lo que no sé es si te va a hacer doble daño No creo Dagón Tal vez también puedes meter dos dagones Nivel 5 Encima de un héroe Y te mata en cuestión de instantes A ver A ver, en un segundo Yo creo que te puede matar Entonces sacas uno Y pones Voy a moverlo acá No, no puedes ni siquiera mover Ok Dos Y listo Ya está muerto Entonces Solamente con dos dagones 5 Que es 800 de daño Está bastante bueno eso El Scepter puede hacer volar dos veces Dos Ethereal Blades Puedes poner Crimson Guard dos veces Puedes poner La botita que se llama El Guardian Grifts dos veces Puedes utilizar tambores con el clon No es tan conveniente Y creo que nada más Puedes agarrar tal vez dos Crips Eso quería ver El A ver Si agarro Y me vengo por acá Tú quédate Ve por aquí clon Ok El clon entonces va a agarrar Y va a dominar a uno Y yo voy a dominar a otro Entonces ya tenemos dos Vas a tener a dos Lo que quiero ver es Si cuando saque otro clon Con ese otro clon Voy a poder dominar a otro Si pasa eso Voy a poder empezar a dominar A todos los neutrales Y eso ya sería peligroso Eso es lo que quiero ver A ver Entonces ya tengo dos Dos neutrales robados Ah no Se eliminó Veinte segundos Y creo que se eliminó Ah ya Ah ya Entiendo Ya entiendo Ok El Pero a ver Si saco esto Si intento robar A uno No sé si puedo Ah bueno Siempre que robas A uno Se Ok Teníamos ahí Si bueno Si se mueren después De veinte segundos Si creo que solamente Son veinte El tiempo que dura Tu Tu héroe Jalas a uno Y son El mismo tiempo Desde ella Se cuentan Los veinte segundos Apenas agarras a uno Se cuentan los veinte Desaparece Entonces desaparece Un tiempo Después recién este Así que Tal vez se puede servir Algo Agarrar dos clips No sé si tanto Tal vez puedes agarrar Un carro Que esté viniendo Y con eso Atacar No me parece tan conveniente Pero creo que Solo esos Los ítems Que te pueden ayudar Dos Dos chipsticks Puede ser posible Puede ser bueno Tener este Ok Entonces le pones ahí Vas a estar atacando Y le pones otra vez Y vas a seguir Y es casi como lo de Tinker Así que Te puede servir algo Pero no Bueno Me convence un poco Pero no tanto Ok Que más podemos hacer Entonces No podemos hacer más El Rapeer Quiero ver si el Rapeer Si suelta un Rapeer Mi Mi clon No sé si se va a quedar El Rapeer en el piso Ahí vamos a poner Free spells Entonces Rompelo Ok Entonces aquí Achando Achando Ok Lo mata Pero no suelta Ningún Rapeer Si me mata A mi Supongo que si suelto El Rapeer Porque El Rapeer Siempre se suelta Cuando estás con Tu Héroe Así que Uno más Y Pum Golpe Muerto Y si Bueno Se soltó la Rapeer Pero lo que no Ok No me voy a ver ni acá Y voy a dejar a mi clonca pelea Entonces Y bueno La Divine no pasa nada Lo peor es que Ni siquiera puedo venderla Así que la voy a soltar ahí Ok Lo que quería ver ahora También eran estos De los Ironwood Branch El Iron Branch Ahora ya puedes plantar Arbolitos Entonces Lo que quiero probar Es si Quita el camino O no quita el camino Para poder Te tranca Te tranca Te tranca Los árboles No puedo mover No puedo salir No puedo salir de aquí Así que Esto me parece que Podría ser muy Muy Fuera del Fuera del juego Ya que Te vas al Roshan Te compras unas cuantas ramitas Lo que no sé Es si el Courier Puede agarrar las ramas Y ponerlas A ver Voy a eliminar esto Ok A ver Venga Que Courier Entonces con el Courier Voy a comprar Porque el Courier Ya tenía Creo capacidad de maná ¿No? A ver ¿Dónde está esto? No No ¿Dónde están? Verga Ok ¿Dónde están? Bloodstone Ok Ahí está la Bloodstone Lo que quería ver es Esto Creo que te podías poner No Antes creo que podías atacar con el Courier Creo que podías poner cosas con el Courier Ahora ya no Al parecer ya no Ok Entonces Con el Courier Me voy a entregar las cosas Y me voy a bloquear O lo puedo bloquear Ok Ok Entonces no puedo salir Pero lo raro es que atraviesas algunos lugares Si atraviesas Pero otros no Y eso es Eso es lo que no sé Que puede pasar A ratos bloqueas A ratos ¿No han visto como me he bloqueado a mi mismo? Y no podía salir de acá A ver Voy a vender esto más Y una más Ok Entonces pongo acá Pongo acá Acá Pongo acá Pongo acá Y ya no puedo salir Nadie puede entrar tampoco Estoy trancado Completo 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 El trancado Y me puedo poner incluso ahí Ya no me puedo mover Con 6 ramitas Ya no me puedo mover Y estoy trancado Ok No sé Qué van a poder hacer con esto Te puede ayudar tal vez con un Timbers De que tienes el daño puro Si es que hay un árbol cerca Y eliminas el árbol con tu primera Puedes generar daño puro Así que eso puede ser Que le funciona a Timbers De estar siempre con dos ramitas Ponerlas ahí Si es que te está escapando alguien Ponerlas Y tu Tu cortadora Entonces Esa puede ser una buena opción Así que Ya Probamos eso Lo que vamos a probar ahora Va a ser otros héroes Eso es lo que va a ser Arc Warden Por ahora Tal vez hacer un Tutorial O bueno En plena partida De cómo puede funcionar mejor Así que te puedo decir Qué hacer con Arc Warden Cuáles son las mejores jugadas Pero hasta ahora Eso es lo que es Arc Warden Entonces Vamos a ir con otro De los héroes Qué puede ser Timberson No sé Lo que sí quería ver Era Pudge Pudge con el Ok Pudge con los Con el cetro Pudge con el cetro Y también con el Eso que te llama rango Voy a ponerme nivel 1 Ok Enemigo Ok Este es mi rango Como push En nivel 1 Una ward Para observar Ok Este es mi rango En nivel 1 Tengo este rango Que es a través casi del río Que es siempre nivel 1 Así que le voy a poner Huck Ok Muy bien Esto es lo clásico Lo regular Cada vez que subes El hook Puedo llegar hasta acá Puedo llegar hasta acá Cuando empiece a subir El nivel Me voy a poner Me voy a poner 2 3 4 5 Ok Creo que puedo subir 1 Ok Ahora está más lejos 2 Ahora está más lejos Y Uno más Ok Ahí está uno más Entonces ya está Mucho más lejos Mi hook Han visto como ha aumentado Acá El rango del hook Entonces ya puedo agarrar Incluso hasta acá Al héroe Y hago todo ese daño Lo bueno de esto Es que ahora también El push Con su ultimate En nivel 1 No necesita estar En más nivel Voy a Ok 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 Ah ya Estos son los que están Con nivel 6 Ok Lo que le quería decir Era que Ahora que el push Ya le quitaron La bonificación De su cetro Ya está directamente Miren Cuando haces tu ulti Regeneras toda esa vida Regeneras toda la vida Del ulti Sin necesidad de cetro Sin necesidad de nada especial Ya está puesto Sobre el Push Entonces Vamos a intentar hacer Ya el hook Llega Toda esa distancia Que es Realmente largo Está casi como Como el poder De este De Arc Warden Casi casi al rango Así que Mira Lo que Lo que si nos ayuda A ver Son 11 segundos De cooldown El cetro Nos da Más daño No No es upgrade Dismember Lo que nos hace Upgrade Es al daño Ahí dice Ccepter cooldown A 4 segundos Cada 4 segundos Podemos lanzar Un hook Y el daño Del hook Se nos hacen 475 Entonces Y nos hace Más daño Al héroe El hook Ya se ha recargado Porque Antes era 11 segundos Sin Sin esto Ok 11 segundos 11 segundos 11 segundos Para tener Para tener El hook Y con El cetro Se nos va A reducir A 4 segundos Entonces 4 segundos Cada Cada Héroe Mira ya Tienen cargado Ahí Puedo agarrar Puedo estar Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Agarro Y otro hook Ok Entonces Ahí estamos Esa es la ventaja Que tienes Con un cetro Ahora Con push Puedes hacer Mucho más daño Con tu hook Puedes ya Desmembrar Y poner la ulti Encima de cualquiera Solamente Cuando estás Muriendo Ya puedes Retornar Toda esa Toda esa Pelea Lo interesante Aquí Pero con push Es que tienes Este Etherlens Es un nuevo Item Que te da Más rango En cada Poder Que tengas Y esto Es Realmente Donde se pone Interesante Porque Puedes agarrar Te compras Un Etherlens Ahora voy a Recargar mis Poderes Muy bien Y miren El rango Ahora que puedo Tener Venga acá Axe Ok Este es El rango Incluso es Más grande Aquí Ahí No entra Ni casi En la pantalla Este es El rango Del hook Voy a agarrar Acá Hook Y ahí llega Han visto Este rango Es demasiado A mi parecer Es demasiado Porque te quitas Esto Y ya no tienes Tanto rango Te pones esto Y ya tienes Todo ese rango Han visto eso El verde Ahí está Hasta aquí Hasta este punto Está el verde De mi rango De hook Pero cuando agarro Letterlens Miren La cantidad De rango Que se aumenta Es casi Los 130 De De esto Del rango De ataque Casi Casi Eso Pero para un push Para un push Es lo mejor Del mundo Porque puedes agarrar Y haces esas Esas cosas Puedes hacer ese hook Y además Son 4 segundos Así que en 4 segundos Puedes agarrar hooks Como loco Y aquí también Hay otra cosa más Te armas Un octrain core Y ahí estás hecho Ahí estás Totalmente armado ¿Qué es lo que necesitas? Nada más ¿Por qué? Porque Vengan aquí ustedes Y si no quieren venir Les voy a hacer el hook Ok Hook a uno Hook a otro Y bueno Esto es lo que les decía Con el octrain core Lo que puedes hacer Con el octrain core Es que te reduce Incluso a 3 segundos 3 segundos De cooldown Y con el octrain core De paso Puedes estar agarrando Y morfarme a uno Acá Miren toda la cantidad De vida Que me estoy regenerando Y también Uy 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 No Estos me van a matar Ok Me regenero vida Con el octrain core Con el daño Que es este El rot Porque es daño mágico Y es la magia La que La que te regenera vida Como el daño del Del Que se llama Del radiance Así que el daño Del radiance Es casi como El daño Del rot De la podrida Pero lo más importante Es que te da 3 segundos De hook 3 segundos Cada 3 segundos Es incluso más rápido Que cuando juegas Push Wars Porque en Push Wars Creo que son 5 segundos Y aquí ya tienes Otro hook Y aquí ya tienes Agarras Esperas un ratito Y ahí tienes otro hook Entonces vas a agarrar Y vas a seguir haciendo hooks A diestra y siniestra Tienes también tu ultimate Que va a estar en 20 segundos Cada 20 segundos Puedes agarrar Y meter la ultimate Y regenerar toda esa vida Mientras tanto Vas a estar pudriándote Como loco Y matar a todo lo que te encuentres Sin Casi gastar nada de vida Lo peor También ahora Es que El bloqueo Que tienes Con la Crimson World Con el Vanguard Es más alto Así que bloqueas El daño De cualquiera De los De los Crips De cualquiera De las cosas Que vengan Miren No me van a hacer Nada Pero nada De daño Están atacando 3 Crips Más el mago Y no me están bajando Nada de vida ¿Por qué? Porque miren Lo que sale ahí El bloqueo 26 26 32 26 32 26 32 ¿Cuánto de daño Tiene? 26 ¿Y cuánto de daño Tiene el mago? 33 Todo el daño De los Crips Es bloqueado por completo Con un Vanguardia Todo el daño Puedes tanquear Directamente A un campo de Crips A una línea de Crips Con un Vanguardia Y no te van a quitar vida Porque bloqueas El 100% De De daño O mili Y también Tiene daño De rango Así que es Es demasiado Demasiado Fuera del juego Esto Si te sacas Un Crimson Vanguard También pasa esto No aumenta mucho Lo único que te da Es la regeneración De vida Que te da Cuando pones esto Y también El bloqueo De daño físico Que se vuelve A 55 ¿Y cuánto tienes De daño? 80 Así que te va a Te va a reducir Casi el 60% Del daño Que eso es bastante Y bueno Lo que más me parecía Muy muy fuera Del juego Esto del Vanguardia Que el Vanguardia Te va a bloquear A lo de A toda Toda una línea De Crips Lo voy a vender Y No pues eso Con un Bristol Back ¿Qué vas a hacer? Agarras Vas a una línea Te armas un Vanguardia Y ya estás hecho Porque puedes Spamear en toda la línea Sin ningún problema Nadie te va a hacer daño En una línea de Crips Incluso cuando tengas Dos oleadas de Crips No te van a poder Hacer daño Y ahora vamos a seleccionar Entonces al Bristol Back Y vamos a probar esto Ok Ahí está Bristol Back Entonces Con Bristol Back Nos vamos incluso Al Bristol Back Se llama Bristol Back El poder Vamos a ir Con un Vanguardia Solo un Vanguardia Y nos vamos a venir acá A ¿A qué saben a los Crips? No, no, no Verga, sí Ok Voy a sacar un link Otro link Ok Miren Me hacen algo No me hacen nada Y no es por la regeneración Es por el bloqueo de daño Miren cuando estoy suelto Nivel 1 Nivel 2 Pero cuando me pongo esto No me bajan Nada Pero nada de vida Es demasiado Ya el bloqueo Ahora Es 100% Antes era como un porcentaje menor Creo que era 80% 65% Pero ahora es 100% De bloqueo de 32 De daño Y ninguno de los Crips Tiene más de 32 de daño Tienen 35 Pero Dos puntitos Que te quiten Mientras regeneras 7 Estás feliz y contento Así que vas a ponerte esto Pones tu espalda De Bristol Back Bueno Tu Bristol Back Y Puedes agarrar Hacer esto Quedarte ahí Spamear Quedarte ahí Esperar un rato Spamear Y ahora ya te puedes volver En la jungla Porque haces los stacks En la jungla Stacks 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 Y más stacks Y también tienes la ventaja De este De este ítem Este ítem El Iron Talon Iron Talon Talon Iron Talon Creo que es talon De hierro Lo que haces con esto Es que te da Daño De No Quill Damage No Creo que este Está mal No sé si es La verdad o no 140 No creo que sea 140 Bueno te da armadura Y te da daño Puedes romper los árboles Y también Lo que puedes hacer Es hacer esto Agarras Vienes a los Crips Si tienes un A un A un campo de neutrales Le quitas 40% De la vida Aunque sea Uno de los campos De neutrales En el que haya El jefe Del campo de neutrales Le pones eso Y no te va No te va a preocupar Matarlo Porque va a tener 50% de la vida Casi eliminada 40% Es lo que quitas A los Crips A cualquiera 40% Ahí fuera Oye miren aquí Lo que puedes hacer Esto también Agarras y le pones Al carrito 40% Eliminado Y así Spamear Miren estoy contra Tres oleadas de Crips Y nadie me hace daño Solamente con este Vanguard Solamente con el Vanguard Si me quitaría el Vanguard Me matan Ahí en un rotito Miren ya me están Viviendo mitad de vida En dos segundos Otra mitad de vida En tres segundos Y listo Pero si tengo el Vanguard Me quedo ahí 90 de vida Y voy a estar regenerando Más y más Es así Así de Fuera del juego Es esto Y digo fuera del juego Porque Esto ya Ya me parece que Ni siquiera fuera De parte de Dota Porque es demasiado Demasiado Extremo Que te bloquees Todo Todo Lo que te hacen Los Crips Me parece muy Muy fuerte Así que ya Ya van a ver Ahora más Brezelbacks Ese es el problema Bueno volveremos Probaremos El El Scepter Quería probar esto Ok Aquí está Quiero probar esto Vengan aquí Vengan aquí Con el Scepter Ah ya Esto Esto es lo que sucede Voy a traer este otro Lo que no sé Si solamente a héroes O Va a ser a todos Ok Entonces voy a agarrar Y a poner Bristolback A todos A todos Esto O sea El Bristolback Ya está afuera Esto Esto ya lo van a elegir Todo el tiempo Si es que llega a partidas competitivas Porque Miren esto Miren esto Voy a matarlos De Con un Vanguardia Y un Cetro Vanguardia y Cetro Nada más No necesitas nada más Tienen ya 4 stacks Ah bueno Solamente llegas hasta 4 stacks Al parecer Pero Con 4 stacks Estás tranquilo Bueno me voy a moverte Solamente Por estar hueleando Pero Con 4 stacks Ok, ok Ok, pero lo que les digo es que Bueno, con 4 stacks Ya no necesitas estar poniendo encima del héroe A ver, voy a soltar esta Ahí si necesito poner encima Si, porque tengo que poner encima Ok Pero con el scepter Mira, a todo lo que se me cruza Le voy a poner Gu Y listo La ralentización es sumamente alta Piedes 4 de armadura Y 32% Lo bueno es que no se puede stackar más veces Creo que el límite siempre ha sido 4 No creo, creo que era más El límite creo que eran 5 o 6 Pero Es lo que les digo, un vanguardia, un cetro Y esta se ha hecho en una partida con un bristleback Si puedes lograr incluso armarte este Locktrain Core Ahí estás armado Porque A ver, Free Spells Me voy a quitar Free Spells ¿Y cuánto es? Un segundo De cooldown Un segundo de cooldown Voy a estar stackeando y stackeando y stackeando y stackeando Y stackeando y stackeando todo, todo el tiempo Lo bueno es que ganas también vida Ganas vida cada vez que lanzas tus poderes O bueno, que le llega este Quill Spray Así que ahí estaría Logras armarte Vanguardia Hagan Inf Scepter Y Octane Core En la jungla Con estos 4 ítems Y ya estás hecho Tenemos una Blink Que aún lo he estado haciendo ahora Y ya vas a poder agarrar Vienes acá Pones esto Nadie se te va a escapar Estás golpeando Estás golpeando Sigues acá Logo que no me subió Si esto Y ni siquiera si Porque estaba en nivel 1 Estaba en nivel 1 Mi Mi ¿Qué se llama? Mi moqueada El Gu Puedes seguir stackeando Y seguir stackeando Y ya está en nivel 7 Ya está en el máximo nivel Y ya está en el máximo nivel Solamente con este Octane Core Así que puedes agarrar Y seguir spameando Seguir spameando Bajas armadura Y eliminas a todo el equipo Sin perder Ni siquiera la mitad de vida Así Así van a ser ahora Yo creo Las próximas partidas Va a haber siempre Un Bristol Back Ya no va a ser alquimista Va a ser ahora Bristol Back El alquimista No le han buffeado tanto Odrio no le han nerfeado tanto Le han quitado algunas cosas Al principio 300 de oro En una bounty run No es tanto Pero en el late game Ya es mucho mejor Porque antes tenía 5 de oro Ahora tiene 6 de oro Y 1 de oro Aunque no crean Aumenta mucho Pero mucho Cuando estás farmeando En especial Tienes 3 stacks O 2 stacks Y ya está Ahí son casi 300 de oro más Y Esa es una de las De las posibilidades Bueno del alquimista Que todavía sigue siendo bueno Pero lo que Si me parece más peligroso Es este Bristol Back Luego tenemos El Clockwork Bueno el Clockwork Ahora es en En circulito Sus Power Cogs Elder Titan Que es la última Nada más El Kunk Que tiene su barco Y bueno Quiero probar este El altinverso Quiero probar Si realmente Quito daño puro Cuando Tengo A un Un árbol cerca Y si el árbol Vale este En las reglas Vale este árbol Como ser un árbol cerca Voy a poner mi poder Bueno Y quita eso Les he quitado Bueno El atributo principal Que es una chance Que tienes De quitar el atributo principal Así que A ver Bueno Los voy a poner aquí Ok Sigo teniendo esa chance Bueno Ok A ver Hold Caramba Ok Ok A todos ustedes Hold Position Ok ¿Tienes cuánto? No Pero es porcentaje Stat Lost Percentage 15% Ah Te quita 15% Creo que si Cada vez Cada vez que te llega Bueno La cosa que les quería ver Que bueno Que quería ver Era esto Si A ver Que se les quite esto Ok Si cuando coloco Un árbol cerca Voy a quitar El doble Porque sería daño puro No le importaría La armadura Así que Voy a ver cuánto quita Quita casi Bueno Dos puntos Así que voy a ver Entonces Con un árbol Pongo un árbol Y pongo esto Ay Vergación Que le ataca Le ataca Voy a poner Un árbol Y esto Entonces Se le quita Un poco más Eso sí Así que Voy a irme Al nivel máximo Y lo que sí Me gustaría hacer Es esto A ver No Ok Puedo hacer esto Es bastante bueno Creo que puedes agarrar Y hacer muchas cosas Con esto Pones acá Y quitas Wow Ok Es mucha Pero mucha vida Porque así no más Les quita esto ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver Está ahí En el Ok El rango Pero para poner esto No sé cuánto es Creo que es muy corto Tienes hasta acá Tienes hasta acá Es aquí nomás No puedes poner más lejos Entonces pones ahí Puedes hacer esto Y puedes poner esto O puedes poner aquí No Espera Aquí Ok Refresh Bueno no estaba mal eso Refresh Esto acá Y eso Ok Ahí entonces Y vuelves acá Agarrarse Aunque en realidad No se tiene que hacer eso Ni siquiera Es que vienes acá Vienes acá Y eso Ok Creo que con eso Vamos a hacer el combo Aunque no Ahora sí Si ahora puedes poner esto A ver Voy a intentar Si ahora puedes poner esto acá Sí Es mucho más fuerte el combo ahí Si pones una Un árbol cerca O aunque sea dos A ver Si pones dos Y te vas a lanzar a este Y eliminas el otro Entonces Casi casi el doble Esto es daño puro El El Riding Death Es mágico Pero al menos Que tenga Un Un árbol cerca Si cortas un árbol Mientras estás utilizando esto El daño que vas a hacer Es daño puro Así que ese es el problema Con un Timbers Tal vez ahora Bueno todos sus poderes Van a hacer daño puro Entonces no le van a preocupar El La armadura Ni el Ni la resistencia mágica Ni nada del héroe enemigo Simplemente va a agarrar Y Va a eliminarlo Así Así de simple Así que bueno Un Timbers Tal vez se esté volviendo aquí A las partidas competitivas Aparece buena opción Hasta el momento es Bristolback Luego Timbers Y Luego El Que está mostrando Push Oracle Mongracul Que no es Oracle Arc Warden Ah y no Vamos a probar algo Con este No sé si No Creo que no El rango El rango no es mucho Lo que sí quería ver era esto El rango de ¿Dónde está? Aquí está El rango De ¿Dónde está? Bad Rider Eh Bad No No es Bad Rider Este ¿Dónde está el Bad Rider? A ver Select New Hero Bad Rider Ok Aquí está Ok Esto Esto es lo que quería ver Eh Si Voy a poner nivel máximo ¿Cuánto tienes de rango Del 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 Lazo Es Casi Nada Miren Este es el El rango Del Lazo Tienes que acercar Este es la cabeza Y recién Haces el lazo La clave aquí Es que Mano A ver Voy a armar Esta El Vanguard El Vanguard Ok Ok Vanguard Para que no me peguen los Crypto Eh Lo que te puedes armar ahora Es El Etherlence Con el Etherlence Lo que puedes hacer Es Miren Dos Dos oleas De creeps Y no me quitan tanta vida Como podrían quitar Eh Lo que voy a hacer es esto Con Etherlence Te sube el Rango What the Fuck Tanto rango Ay Dios Santo Eh El rango que te sube Es Doscientos de rango Doscientos de rango Para un Batrider Doscientos de rango Es un lujo Con la última Porque tienes que estar Casi 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 aquí Si no tienes esto Miren el rango Tienes que estar encima del héroe Con esto Puedes estar acá Desde aquí puedes agarrar Y hacer El Flame Lazo Eso Eso si es demasiado Eh Tu Flame Flame Tiene Doscientos más de rango Que eso va a ser hasta acá Casi No más Incluso Es hasta aquí Wow Es mucho Mucho rango Lo que si Quería saber Es si también Aumenta a los Ítems No se si aumenta A los ítems A ver voy a venirme Hasta aquí Hasta este borde Y voy a saltar Saltar Uh Creo que si te aumenta Porque el rango Que yo me acuerdo No es tanto A ver Hasta acá Ok Voy a volver hasta acá Ah Ahí Ya estoy Eh Ay no Que estoy haciendo Eh Voy a poner esto acá Y a ver Donde llego Creo que no llegas tanto Eh Voy a Ya sé Voy a poner A guard Para ver la distancia Creo que debe ser La distancia Si Es exactamente La distancia A ver Si Esa es la distancia Ok Entonces la distancia Con un Netherlens Es esta Eh Hasta acá Hasta la guardia Pero sin Netherlens Eh Te acorta Entonces te aumenta Incluso los ítems El Dagón entonces Va a ser afectado Porque puedes lanzar Un Dagón desde más lejos También el El Rodo Feitos El Orquídea Eh Donde está el Dagón Aquí está Ok Eh Que más El Leatherblade Esto no sé Si me va a dar Aumentar el rango Del Del Radiance Tal vez te aumente El rango Del Radiance Eh A ver El rango Del Dagón Ya Desde acá Si me quito esto Le tengo que acercar Todo esto Si Es exactamente El rango De los ítems El El silencio La orquídea Wow Incluso desde acá Si me quito esto Para silenciar Me tengo que acercar Todo esto Eh No es tanto Pero si es Es algo considerable Que podría pasar En las partidas Competitivas De De mejorar A un Batrider Miren Esta cantidad Es Es mucha Si te aumenta El blink Si te aumenta El rango Del lazo A ver Me voy a armar Un cetro Entonces Eh Con cetro Lo que te da Que te da Flaming el lazo ¿Me aumenta el rango? No No me aumenta el rango Me aumenta el Ah bueno De agarrar a otros ¿No? Si es verdad A ver Entonces El rango De mi cetro Es este Bueno Ese es el rango normal Pero lo que si Voy a poder hacer Es este A ver Venga acá Esto Y esto Ah y me aumenta El Firefly Así que va a estar Quemando Mientras haces eso Quitas la vida Como quitarías Con un Firefly Creo que si No Siente daño Solamente siente daño Por segundo Está bastante bueno Pero Lo peligroso Es eso Es que puedes estar Hasta acá Y desde ahí Puedes agarrar Y flaming el lazo No Ni siquiera Pero Puedes hacer esto Wow Yo creo que si El Badrider Ahora va a entrar A la escena competitiva Con estos Con estos De tener El flaming el lazo Más lejano Entonces puedes Hacer lo que quieras Ahí entonces Lo voy por acá A ver Lo traigo por acá Y listo Ya estoy Entonces dos héroes Bajados a la colina Donde están todos los demás Están digamos En el Roshan Entonces tranquilo Puedes agarrar Y subir Incluso a dos héroes Arriba Y Hecho Hecho Así que El Badrider Puede ser una buena opción Ahora también El Templar Sassin Héroe de melee No te va a dar rango El Sniper Te va a dar un poco de rango El Riki Ya hemos visto Bueno que es una desgracia Ahora Es fácil de escapar Solamente necesitas La Detection Como siempre Pero es más fácil De escapar de esa Ultimate No me parece tan peligrosa Solo si dejas armarse Un Riki Claro Pero Por lo demás No tanto Después Bueno el Tinker Se va a ayudar Un poco Con su Con sus misiles Tal vez llegan Un poco más lejos Tal vez su marcha De las máquinas Tenga un poco más De rango 200 de rango Acá al lado Eso quiero verlo No sé si va a ser así O no Ok El rango De la marcha De las máquinas Es este Este es para poner A ver Quiero ver esto Ok Es desde acá Hasta acá Pongo esto Y No no Me aumenta el rango Me aumenta el rango Para donde colocar Si coloco más adelante Más atrás No es mucho Voy a elevar dos A ver Para ver esto Wow Ese sí El rango De esto Si ha aumentado Mucho Podría estar Desde acá Y lanzar los misiles El rango De láser También El rango De láser Racial láser Que es muy difícil De poner A veces Porque Además que le han subido La velocidad Del rango Del rayo Así que el rayo Puede Afectar Bastante Desde esta distancia Un rayo Ok Sí Sirve Sirve Por mucho Para Tal vez para un tinker Podría servirle Esto del rayo Dar un poco más De regeneración De vida Resistencia De la magia Está bastante bueno Este ítem En cuestión de héroes Que son zoneadores Que te pueden agarrar Y ayudar en eso Esto también quería ver La mirana Mirana Si tal vez a la mirana Le va a ayudar Para la flecha O si te ayuda Incluso en el rango De De los Del lipo Del salto Salto Pokémon A ver A ver Puedo saltar Desde acá Desde acá Llego hasta acá Justo hasta las linecitas Hasta las Hasta el Pastito Si me quito esto No sé Salto De la misma manera No hay mucho lío En eso El rango De mi De mi flecha Eso si es alto Wow 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 Ok Ahí Ahí Me detengo Hasta aquí Puedo lanzar Desde acá Hasta acá Sin esto Puedo lanzar Ah no es tanto No es tanto No es de que era más Pero si puedes Llegar Entonces A ver Lanzas La flecha No llegó Uy Bueno No sé por qué no llegó Lo que sí quería ver Es si lanzas a los carros Porque decía que eliminabas Sí Eliminas en un toque Eliminas directamente A cualquiera Que no sea Un Que no sea un héroe Lo eliminas de un disparo Así que esto está bastante bueno Boom Acá El rango De mi storm ¿Cuánto es? La radio De 650 A ver No llega No llega No llega Y ahora Tampoco Ahí Ahí No Tampoco Tampoco ¿Por qué no llega? Esas flechas ¿No? Las flechas salvajes Vas a poder farmear Con las flechas Y bueno Sí Creo que eso va a ser todo Porque no hay más cosas Que varían tanto En cuestión de héroes A ver Después tienes a la harina Que te va a dar un poco más De rango De ataque El Zeus Que tiene una cara Madre del pedo Al menos que tengas El arcana El arcana Sí lo ves bien Después A ver ¿Qué más te queda? Un Lashrack Bueno La magia El rango Sí puede ser bastante bueno ¿Cuál es más? ¿Qué héroes necesitan rango Con la magia? Tal vez Un Un Magnus Con la ultimate No creo tanto Sí Es que son Son los poderes Que lanzas encima Así que Los que se favorecen Favorecerían un poco más Hemos visto ya que se favorecerían El Team Verso Bueno El Bad Rider El Team Verso también un poco Tal vez Creo No Ah El Bristleback era uno No Pero ese era Connected and Core Pero son algunos Son algunos No es tanto Tanta la distancia Un Disruptor Sí se podría favorecer Porque tienes el Glimpse El Glimpse Que con más rango Mientras más rango Mucho mejor Así que Está bastante bueno Este nuevo Partido Un poco Desafortunado Este del Bristleback Que han visto Cómo puede tener Esa resistencia Y también El 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 Bristleback Y el Team Verso Que son bastante poderosos Ahora gracias A sus nuevos ítems Quería ver también La ultimate Este Tidehunter Ay No No quería dos Ok Entonces Level up Level up Level up Ok Ok Mi Goosh What the fuck Ok Llega hasta acá Uh Uh Esto ahora Si es un Este Este si es un Buen A mí me gusta Este cambio Tener esto Miren el rango Por Dios Esto es excelente Y ralentizas Creo por toda esa cantidad No A ver Si ralentizas Haces daño 40% Reducido Armadura El radio Es 200 Así que Si pongo por acá No va a ser tanto Si Ahí está Eh Si Bueno Reducción de 40 Armadura 4 El cooldown Es 7 segundos Así que Esto está bastante Bueno Y rango De 1800 Si no tengo Esto Eso es lo que Quiero ver Si no tengo El El cetro No sé si es No Es como un Goosh Normal Si es como un Goosh Normal Así que Solamente con el cetro Puedes agarrar y hacer eso Agarras con el cetro Les bajas La armadura Golpeas un poco Y tienes que salir De ahí No Les bajas el daño Les bajas la armadura Y ya no tienen nada Que pueden hacer Sin daño Sin armadura Sin nada más Que vivir Otro que puede ser Entonces Es el Tide Hunter Pero bueno Ahí ya terminamos Entonces Son 70 minutos Que estoy haciendo este video Y creo que lo voy a cortar Un poco en algunas partes Así que Nos vemos Gracias por estar aquí Viendo todas las cosas Que se puede hacer Viendo las posibilidades Conmigo Pablo PCB Recuerden que pueden seguirme En las redes sociales Como PCB.ota Y nos vemos Hasta la próxima Chao